Perdón, saben ustedes que es un día de muchísima actividad, de muchísimo trabajo, no quería dejar de saludarlos, de saludar al periodismo, saludar a la gente también. Tal como dijo el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, tal como dijo el jefe de gabinete, Capitanich, no venimos a hacer ningún gran anuncio elocuente, más allá de lo que ya saben ustedes, que es que hemos conformado un equipo con Capitanich, trabajamos muchísimo tiempo, nos conocemos muy bien y estamos trabajando estos días muy fuertemente para llevar adelante un programa de metas que tenemos de gobierno con los objetivos clarísimos que nos ha instruido la Presidenta de la Nación. Cuyos ejes son, obviamente, el empleo, la producción, la distribución del ingreso, la mejora de las condiciones de vida de los argentinos, así que de esa manera, de esa manera, creo que vamos a seguir trabajando, que tenemos muchísimos instrumentos, muchísimas posibilidades, que la economía tiene que seguir, como se ha mostrado hace muy poquito, con tasas de desempleo que eran impensables en las últimas décadas, que son 6,8% de desempleo, hemos anunciado, así que vamos a seguir trabajando intensamente, quiero saludarlos. ¿Cuál es su preocupación primero en todo esto? No, me parece que preocupaciones, por supuesto, las preocupaciones de la gente, cómo nos van a ser nuestras preocupaciones. Ahora bien, si las preocupaciones no son las de la gente, sino una agenda de temas que pretenden que resolvamos, que no son los problemas de la gente, no vamos a trabajar en eso porque no tiene ningún sentido. Si puedo terminar de hablar antes de que sigas gritando, siempre lo mismo, por favor. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir con esas metas, son metas que se focalizan, por supuesto, en la cuestión de la producción, el empleo y la distribución de la riqueza, como lo estamos generando en estos últimos 10 años. ¿Cuándo va a anunciar el equipo? El equipo, probablemente el día de mañana, vamos a estar anunciando la gente que me va a acompañar acá en el Ministerio, es un equipo que está muy consolidado, que viene trabajando con bastantes funcionarios que ya venían, otros nuevos, pero que también han trabajado en el Ministerio. Ministro, ¿cuál es el tema de la inflación? ¿Usted reconoce que es una preocupación? Hoy voy a hablar de todos los temas, no hace falta, o no todos los temas, porque deben ser muchísimos. No, pero por ejemplo, la inflación... No, la cuestión de la variación de los precios, lo que acaba de decir el Jefe de Gabinete, muy claramente, es que estamos trabajando hace algún tiempo con acuerdos de precios, a eso le hemos agregado por instrucciones de la Presidenta después de las reuniones que ha mantenido en Río Gallegos y las siguientes con los diferentes representantes de los distintos sectores, que vamos a trabajar muy fuerte en nuestras principales preocupaciones que son la productividad, la competitividad, el ingreso de los mercados mundiales en una situación de la economía mundial que es bastante agitada, está bastante agitada, en lo productivo está bastante agitada. No me interrumpo más, por favor, te lo pido, porque si no, no puedo hablar. Si vos me gritás, ministro, ministro, no termino. Es que todos queremos preguntar. Sí, pero mirá todos los micrófonos que hay, todos es todos. Entonces, si me dejan terminar, perdón, entonces vamos a trabajar muy fuertemente en la cuestión de las cadenas de valor, en trabajos con costos, en trabajos con la apropiación de renta a lo largo de la cadena, esto es muy importante, ustedes fíjense, de un lado está el productor, que a veces son pequeños productores que cobran precios, que reciben una remuneración muy baja, del otro lado está el consumidor que tiene que tener un precio que sea razonable. En el trabajo con la cadena, que ya hemos iniciado, así que no es más que la continuidad de eso, se cifran los problemas de la variación de los precios en determinados productos, así como las variaciones internacionales. Repito, es una situación económica internacional, si ustedes se dedican a mirar un poco lo que está pasando, donde hay muchísima variabilidad de los precios de las commodities, o sea, de los productos primarios y de los insumos de uso difundido, así que como siempre el Gobierno se va a dedicar a defender el trabajo de los argentinos y la mesa de los argentinos. ¿Está descartado el desablamiento? Nosotros con la cuestión cambiaria, que sé que es una preocupación, sobre todo que se ha generado mucha expectativa. Primera cuestión, lo que quiero decir del tema cambiario es que aquel que mide el tipo de cambio como la única variable separada de todo lo demás, se equivoca. Nosotros tenemos un plan integral donde lo que importa es la consistencia entre lo monetario, entre lo fiscal, entre lo cambiario, en eso estamos trabajando intensamente. Hay muchísimos instrumentos para la cuestión cambiaria, pero hay objetivos con respecto a la cuestión cambiaria que es garantizar, por un lado, la previsibilidad, darle tranquilidad a la gente, que no se va a hacer en este Gobierno nada que perjudique a los trabajadores, a los que tienen menores ingresos desde ya y tampoco a los empresarios porque este es un modelo que busca que las empresas tengan buenos resultados y que por eso hemos tenido las tasas de inversión que hemos tenido, las más grandes de la historia de las últimas décadas también, porque eso implica confianza en el modelo, confianza en la producción y tasa de crecimiento como la que hemos llevado. ¿No va a haber más restricciones en el dólar turista? ¿Se habló en algún momento de que por ahí podía subir ese 20%? Miren, en este momento nosotros tenemos un manejo de la cuestión cambiaria que aporta lo siguiente, para que el dólar tenga... Y fuera, yo me acuerdo que cuando hicimos algunas presentaciones mostrábamos que en periodos de electorales o donde hay campañas muy intensas para sembrar incertidumbre, en general en la Argentina, no solo en estos últimos 10 años, sino históricamente ha habido fuertes presiones sobre el dólar, es una variable que se mira mucho, ha habido corridas, especulativas, bueno, conocen todos los argentinos esas cosas. Nosotros que tenemos unas reservas que han sufrido alguna rebaja, pero que están en niveles consistentes y que están muy fuertes comparados con cualquier época histórica, y que de esa manera lo que queremos decir es que el tipo de cambio forma parte de un programa más integral, que hay muchos instrumentos, y que nosotros lo que tenemos que lograr es generar más oferta de dólares, y en el tema de la demanda, ver cuál es el uso de esos dólares y dedicarlo a lo que le importa a la mayoría. Entonces, por supuesto que son medidas válidas y también hay otras, pero repito, no vamos a hacer nada que genere bruscos cambios en la economía y que genere incertidumbre para el futuro. Ministro, hasta ahora usted hablaba del... Ministro, respecto al tema de los subsidios, ¿podrá haber alguna modificación? Bueno, el Gobierno, en primer lugar, la palabra subsidios esconde muchísimas cosas, porque ustedes saben que nosotros últimamente habíamos hecho algunas readecuaciones en las tarifas de la luz, de la electricidad y del gas, algunas readecuaciones que tenían que ver con diferentes cuestiones. Gracias. Con diferentes cuestiones. La primera es que se ve, como decía Capitanich hoy, que hay una diferencia muy grande en diferentes regiones del país, en distintas regiones del país. Le preguntaron a él, y como ustedes saben, hay provincias donde todavía ni siquiera hay gas de red. El Gobierno ha avanzado muchísimo en llevarle gas de red a todo el país y sigue trabajando el Ministro De Vido en los planes para extender la red de gas a todos los argentinos. Pero los que no tienen gas pagan una garrafa que muchas veces está más alta de lo que sale, mucho más alta de lo que sale el gas directamente de la red, lo cual genera, como pasa en tarifas de electricidad, también muy fuertes inequidades, y a veces inequidades que son complicadas porque las regiones menos favorecidas son las que terminan pagando tarifas más altas, tanto industriales como en domicilio. Lo único que vamos a hacer es trabajar en la consistencia de los precios de los diferentes servicios. Siempre, repito, sin generar ningún problema que afecte el bolsillo de los argentinos y que pueda herir algo que son los puntos centrales de nuestro Gobierno, que es fomentar la industria nacional, el consumo interno, y para eso necesitamos buen poder adquisitivo y que la gente siga consumiendo y que siga generando de esa manera el círculo virtuoso que representó este modelo durante los 10 años, que fue un modelo que apuntó al crecimiento de la economía con un mercado interno sólido, con una producción que responde a ese mercado interno, con ese mercado interno que genera oportunidades para los empresarios de rentabilidad y por tanto genera inversión, genera más producción y una vuelta más de mayor consumo, mayor bienestar para el Estado. Ministro, el... Bueno, ministro para... Ministro. Esta va la palabra entonces del flamante Ministro de Economía, Axel Kicillof, en su primera jornada, en su primera mañana de trabajo, brindando estas palabras ante los periodistas en el Ministerio de Economía. Por supuesto, a partir de las 13, toda la información en Visión 7. Les esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!